Hola amiguitos, hoy vamos a ver las 5 diferencias con Pocoyo y aquí está nuestra primera imagen Muy bien, ahora vamos a revisar la imagen conmigo Y primero vamos a ver la cabeza de Bandit Muy bien, aquí le falta una oreja Ahora al tío Strike, ¿cuál es la diferencia aquí? Eso, que esta rayita es de color verde Ahora seguimos con el tío Strike, ¿cuál es la diferencia acá? Muy bien, al tío Strike le falta la nariz Ahora... Eso, muy bien, aquí falta este Sticker Y por último vemos que la pancita de Bandit, que es amarilla, aquí no está Muy bien, esas son las 5 diferencias Coméntanos cuántas diferencias pudiste encontrar tú Nos vemos pronto, adiós